Así fue la madrugada de este lunes en la capital poblana. Al sur de la ciudad, las inundaciones se hicieron presentes en calles, avenidas y casas. En la 16 de septiembre y la calle Nicolás Bravo en la colonia Guadalupe Hidalgo II sección, el agua subía como la espuma. Incluso los conductores tenían que circular a vuelta de rueda para evitar quedarse varados. Mientras que en la prolongación de la 3 sur en la colonia Sente, el líquido brotaba por las coladeras. Pero la peor historia se escribía en las casas de la calle 12 sur y 73 B oriente en la colonia Loma Linda. El agua se metió hasta la recámara de por lo menos 10 casas dañando todo a su paso. Sucedió que se metió el agua, está la obra, está en pavimentación desde hace más de dos meses. No dejaron una canalita para que corriera el agua, taparon coladeras, dejaron tapado el paso. Entonces eso contribuyó a que todo el agua se nos metiera de la calle y nos inundáramos. Mañana no iría a la escuela porque se mojaron mis libretas y eso y pues ya no podría ir. Todo estaba mojado. Sí, estamos sacando el agua porque todo eso nos metía a la sala y también se dañaron creo que algunos domésticos. Aquí los bomberos llegaron y con el ingenio de las familias pusieron manos a la obra para destapar coladeras y el agua agarrara su cauce. Y al nororiente de la ciudad la gente de la colonia Vistermosa Álamos ponía barricadas de arena para evitar que el agua entrara a sus hogares. Y es que sobre la calle Venustiano Carranza la barranquilla de dos metros comenzaba a desbordarse. Sí, cuando llueve tenemos que estar pendiente porque si no pues se nos mete el agua. La temporada de lluvia aún no termina y cada vez pone en más aprietos a los poblanos. Nuevamente en esta ocasión los daños solo fueron materiales. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, Jimena Mora, Azteca Noticias.